...de la tarde, lunes, inicio de semana laboral. Hoy es el día de los muertos, de los difuntos, de la... No, mañana, 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 mañana. Hoy es de todos los santos. Hoy es de todos los santos. Hoy es de todos los santos. Sí. Y entonces mañana... El día de los muertos. De los muertos. Y cuál es la diferencia. De los santos y de mañana de los muertos. Sí, porque... Tú... Tú tienes un familiar... Adiós. ¿Cómo es la imagen? Tú tienes un familiar difunto, pero no es santo. Ah, ¿qué? ¿O qué? Aunque para mí sea santo. Es santo, sí, eso sí. Entonces... Hoy es el día de todos los santos. De los santos. ¿Y qué tiene que ver eso con que hayan abierto la tumba de Jesucristo? No, ese es otro descubrimiento. Me doy, me doy. No, ese es otro procedimiento que se está llevando a cabo. Mis conocimientos teológicos no llegan a salir. Ah, limpiándola y... No, no, tenía más de 600, 700 años que no se tocaba. Pero eso debió ser un gran acontecimiento religioso. Está, está ahí, todas las religiones... Puede, puede, como que la gente se enteró a posteriori. Pero el Papa no está ahí. No, no. El Papa anda para Suecia. Pero hay una representación de la Iglesia Católica de todas las mujeres. Pero abriendo la tumba de Jesucristo y el Papa no está ahí. No, el representante de Dios en la tierra, ¿no? No, no, el Papa está para Suecia. De Pedro. Bueno, no sea de Pedro, si Pedro lo dice... Pero eso es lo que dice la... Eury, llámame. Ese Papa sí es una... Es un problema, yo voy a decir una vaina. Mir, soy... ¿Perdón? Soy la... No, pero él no está muerto, él está vivo. ¡No! ¡Indiscreta! Él está vivo. Saludo para la luna. Él está vivo. Parece que de cuerpo entero. Mira, óyeme. No pueden estar... Búsquenme que están abriendo la tumba de Jesucristo. Sí, claro. Porque el Papa es el primero que tiene que estar ahí. No, pero... Y el Papa anda para Suecia celebrando a Martín Lutero. Unos obreros. Él no puede figurar en todo. Unos obreros. Pero concholes, pero no la de Jesucristo, ángel. Pero no en todo puede figurar. Esa es la Iglesia de Cristo. Hay más Iglesias de Cristo. Más que Cristo no hay nadie. No, pero que debió de estar ahí. Hay más Iglesias de Cristo. Había unos obreros, era ahí un rango menor. No puede ser. Un católico de rango menor. Hay varios líderes religiosos. Pues falló el Papa. Sí, sí, claro. Yo vi el acto precioso. Ah, ¿tú lo viste? Sí, claro. Pues falló el Papa. Y el de sitio es que está en Jesucristo. En Jerusalén. Usted dijo que fue un acto precioso. Ah, precioso. O sea... O solemne, con una representación de las diferentes religiones cristianas, católicos, evangélicos. El judaísmo, el judaísmo. ¿Estaban los musulmanes? No, los musulmanes no. Que no estaba ni el Papa, cristianos. Mándala, peña. No son cristianos. Oigo, cuando se dicen que mira cristiano, ven acá. Bueno, a donde el Papa sí tuvo influencia, doña, y hay que reconocérselo. ¿Estaban los judíos? Es en Venezuela. Sí, estaban los judíos. Y los judíos creen en Cristo. Una parte de ellos. Pero los judíos mataron a Cristo. Hay una parte que todavía no ha dado... Y dice que Cristo es uno de los profetas. Sí. Que no es el hijo de Dios. No es el último. Sí. Sí. Que no es el hijo de Dios, sino uno de los profetas. Uno. Esa historia, la verdad, que es digna de... Todo eso es interesante. Pero si el Papa iba a abrir la tumba de Jesucristo, el primero que tenía que estar en la iglesia cristiana. 700 años sin. Cristianos. Sí, pero ahí estaban los cristianos. No, 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 el Papa. Y el Papa está celebrando a Martín Lutero, que fue un opositor a la iglesia, porque la iglesia vendía las indulgencias. Ok, en el 1500 que si yo cuento. Sí. Las 95. Sí, sí. Y se arma un lío que dura hasta estos tiempos. Sí, señor. Así es, y durará por siempre. Ahora, tú sabes que el análisis socioeconómico de ese acto religioso es interesantísimo. Te van a decir como una información. Eso es, sí, yo sé. Te van a decir un... El análisis socioeconómico de lo que hizo Martín Lutero es igual al de Enrique VIII. Es tratar de zafarse los reyes del mandato de la iglesia católica, cristiana y católica, de los papas, que los tenían ahogados a los reyes. Por eso es que son los monarcas y los príncipes alemanes los que respaldan a Martín Lutero. A Lutero Cuarón. No, tú entiendes, porque es un problema de enfrentamiento económico. No vamos a seguir manteniendo a este señor que es el Papa, que tiene que entonces hacer la bula de qué sé yo qué y divide el mundo como él le da la gana. No, nosotros vamos a reinar aquí. Y entonces te plantean la revisión de la iglesia católica. Después viene todo lo que vino. pero es interesantísimo la parte socioeconómica del Martín Lutero que el Papa está celebrando ahora en Suecia y estuvo ausente con la apertura de la tumba y entonces no fue a la apertura que tenía más de 700 años el primero que debió haber estado ahí es el Papa Nuestro según nos dice el Monseñor Acosta de todos modos yo soy un santo un obispo con muchachos un obispo con muchachos pero eso no importa aquí todos los obispos todos los arzobispos dominicanos todos los arzobispos dominicanos tuvieron hijos en el siglo XIX no eso fue en el siglo XVIII, XVII 1900 cuando fue que asumió Meriño exacto, Meriño y el otro los deportes etcétera 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 el otro le decía doña Consuelo que donde si tuvo influencias el Papa Francisco parece ser en Venezuela ah si porque la presencia del del obispo del obispo argentino la verdad que le dio un tono diferente al tema del diálogo porque la verdad que esto estaba antes de antes de comenzar ya estaba roto el diálogo y ayer parece que las cosas tomaron un giro diferente así estaban los los mediadores oficiales los tres los tres expresidentes que ya habían fracasado en su intento de diálogo del presidente Fernández Rodríguez Zapatero y el de Panamá y Martín Torrijos es importante es un ambiente muy tenso una situación muy muy difícil porque incluso la oposición tiene dos niveles algunos que privilejan el diálogo y otros dicen diálogo pero con con calle con protestas con reclamos entonces hay una situación que la división de la oposición Cristian Ángel creo yo no manejo bien bien la cuestión venezolana pero creo que la división de la oposición es que le ha dado también todavía más fuerza al chavismo y después al madurismo vamos a llamarla así la división de la oposición igual que aquí en ese sentido aquí la oposición no se ve el ombligo y todo lo concentra ahora en la junta central electoral todavía y la junta central electoral y ahí hay unas declaraciones que hicieron en Higüey en el Ceibo en el Ceibo que Ángel las tiene salieron en diario libre nuevo diario su periódico doña diga mi periódico diga mi periódico el cornudo que quema el colchón oye Cristian son unas declaraciones adonde le entran al PLD no solamente con la cuestión de la junta central electoral le entran al PLD y le dicen ustedes han creado una plataforma económica que compite con los verdaderos empresarios del sector privado o sea ustedes se han robado le dice a sí mismo el dinero del estado lo han blanqueado ahí está Kiki Antun y toda esa gente todo el grupo Kiki dice eso Kiki bueno ahí está la declaración y acusa de corrupción a otros o sea oye la expresión pero óyelo consideraron que los dirigentes peledeístas con su incursión en los negocios blanqueando los dineros extraídos de forma corrupta del presupuesto del estado mantienen una competencia desleal a los verdaderos emprendedores nacionales y extranjeros impidiendo que la inversión productiva en el país sea realizada con reglas claras y equitativas en protección de las inversiones privadas ¿oíste? eso lo dijo Pellegrín Castillo bueno ahí estaban en el acto ahí estaban en el acto y hablaron todos Federico Antunvalle Minut Avares Mirabal Soraya Aquino ¿quién es el desafrase? César Sedeño Santiago Sorrilla Luis Miguel Decán Sorrilla tengo que hablar contigo Luis Miguel Juan Ignacio Espallá por el Frente Amplio ahí estaban ¿quién fue el que dijo eso? ¿pero quién es el que dijo esa frase? la de los blanquear el dinero no lo identifica parece que con ese argumento fue que convencieron al CONED en algún momento para que participara sí porque ellos no lo decían pero lo pensaban correcto entonces si están compitiendo ven únete aquí vamos a desplazarlo entonces como que tú dices Cristian como que me cambiaste el cassette muy rápido repítemelo William yo digo que quizás con ese argumento de que ellos han robado todo y están y lo han blanqueado y están compitiendo con ustedes que son los reales emprendedores entonces vengan y unan a ese carrito de medio cilindraje de mediano cilindraje pero vamos a alcanzar aquello y desplazarlo y una parte de los empresarios se montaron ahí pero gran parte es fuerte gran parte no gran parte es fuerte la declaración es decir le dicen al PLD no es solamente ya lo de la Junta Central Electoral ¿verdad? que ya ellos no se apegan de ese de ese camello porque es una joroba ahí tiqui tiqui la Junta el Tribunal Superior Electoral ellos todos lo que hablan sino que van más allá y plantean que el PLD es un partido blanqueador de dinero del Estado blanqueador ¿eh? así mismo eso 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 es una figura extraído de forma corrupta del presupuesto del Estado porque no es nada más que Chávez me dio a mí 500 millones y yo lo puse en una fabriquita mía y después se lo devolví lavado no, no, no no es eso primero me lo robé del presupuesto y después lo lavé como empresario mira la palabra lavar y blanquear primero ladrones la palabra blanquear y lavar desde el punto de vista gramatical se puede decir que son sinónimos ahora desde el punto de vista de la criminalidad una cosa es lavar y otra blanquear porque hay una ley sobre lavado de activos que tiene que ver con corrupción pero el blanqueo usualmente se usa en términos de negocio de narcotráfico exacto yo no sé si fue una confusión de concepto sí porque aunque Kike es un veterano y sabe muy bien el uso del lenguaje del español el dinero de la corrupción también se blanquea sí todos todos todo lo que sea yo le digo cuando tú lo usas no pero él está estableciendo una diferenciación entre blanqueo y lavado incluso tú ves que nuestras leyes hablan del lavado de activos o sea usualmente el blanquear está más referido a los asuntos de narcotráfico entonces probablemente fue usado de forma maliciosa para para hacer llegar a la persona a ese término pero bueno o sea que hay declaraciones muy fuertes hoy pero ustedes comenzaron a reclamar que hubiera oposición que la oposición hiciera su tarea no, no, está muy bien nadie está diciendo lo que está complaciendo peticiones pero no es que nosotros estamos reclamando espérate no, no porque ustedes siempre ven al otro ustedes no se ven el ombligo nunca ustedes están diciendo ahora fue lo que estamos comentando que hay un cambio que de solamente hablar de junta central electoral y que la necesidad de la junta y que sea la junta y que la junta y que las elecciones y que no hay legalidad en el país como dijo Dionis Sánchez que nos dijo la semana pasada pero ellos no ellos quieren que les reconozcamos la segunda mayoría pero ellos nunca nos han reconocido la primera que somos nosotros ¿verdad? dijo Dionis ayer nos dijo a nosotros la semana pasada el viernes entonces lo que hemos visto que han pasado de solamente el ataque a la junta y a la junta ahora hay dos frentes uno que es el decirle al PLD ustedes lo que son unos blanqueadores con el dinero del estado compiten con el sector privado cogiéndose cogiéndose los cuatro entonces le hacen un guiño al sector privado al empresariado ustedes perjudican al sector privado haciéndole lavando dinero que se han robado del sector público entonces ya eso son cuestiones mayores ¿tú entiendes? eso es una oposición podría incluso discutir es una oposición a otro nivel aunque el acto el acto tiene que ver con la visita a las iglesias como parte del asunto de las elecciones así es porque todavía el este iba a decir carabaneo esas visitas a diferentes puntos diferentes iglesias la capital el sur Santiago el este tiene que ver con lo relativo a la junta central electoral que sigue siendo el tema central aunque ahora esta corrupción Tucano el embajador Danilo entonces hace referencia a eso hay que tener cuidado como me dijo un profesor en todos los partidos sí me dijo un profesor por eso digo hay que tener cuidado eso es lo que te digo a los voceros que se gustan a mi me encantaría que comenzaran a cortar tela y que todo el mundo se convierta en un sacre para que estos que me parecen muy bien o en modistas modistas tanto varones como hembras son modistas Oscar de la Renta era un modista no un modisto pero también la llamaban modisto no es modista está mal usado exacto es modista son modistas entonces lo que te quiero decir que a mi me encantaría ver que se comiencen a cortar toda la tela para ver todos los de la tela del PLD que la tienen y lo podemos enumerar porque toditos nosotros sabemos todo lo que andaba en Chacleta y se lo hemos dicho pero nos gustaría verlo ahí estaba Kiki Antun dando esa declaración que me parece que hasta hace poco estaba en el gobierno exacto y Minú también está dando esa declaración Max Cui estaba ahí también dos veces ministro dos veces ministro el PRM estaba ahí también pero ellos no habían sido gobierno hay que tener cuidado con el vocero de cada tema de cada tema exacto entonces es muy bueno con eso de bachillerato me dio un profesor escogimos a un amigo no decía el nombre y el profesor dijo bueno yo pondero lo que ustedes están planteando estudiantes pero sepan escoger el vocero de las cosas y dijo delante de ese muchacho lo que no sirve se pone atrás donde no se vea como hay y no le rompió los dientes al maestro de un amigo que está por ahí no lo va a identificar para que no se sepa cuál es el profesor yo digo lo siguiente hay que tener hay voceros para cada tema hay que tener cuidado con los voceros ahora yo me explico escuchando lo relativo a a la a ese planteamiento de que los peleadistas son los que Kiki dice que se han enriquecido usurpadores empresariales ahora entiendo la visita de CONEP a la Cámara de Diputados y ahora vuelvo con un tema que Ángel y yo hemos discutido mucho que es la la ley de transporte ahorita le dije a Consuelo y por qué estaban en la Cámara de Diputados diciendo eso de los transportistas y que ellos quieren estar y que hay que estar la ley hay que estar la ley y aquí discutimos y Ángel hacía referencia es la ley ellos se opusieron aquellos que están en el INSTRAM bueno pero son los empresarios del transporte Marte y los demás tienen que estar en el consejo claro son empresarios sí son empresarios sí tienen que estar en el consejo entonces entiendo por qué la ley al final en los hechos se retira y lo que sale es un decreto creando un un asunto de seguridad vial un consejo de seguridad vial y ellos van al lugar donde está la ley y ahí eso tiene como lógica como que todo se arma esa ley no porque nosotros queremos participar en el negocio y si nosotros participamos la ley es diferente y el consejo será diferente aguante eso ahí y el que aguantó la ley fue Danilo Medina no se aprobó y luego en vez de empujar la ley y recuerden que se habían priorizado una serie de proyectos lo que hace dentro de lo que estaba ese una comisión correcto claro bueno pero le faltaron unos cuantos votos y lo devolvieron pero no lo mandaron ni han no no fue aprobado no no lo dejaron perimir ni el presidente ha llamado ni nada entonces ahora los empresarios dicen estamos interesados en participar en el transporte y lo dicen desde la cámara donde está el proyecto que no es un asunto sobre vialidad es un proyecto integral económico y de vialidad reordena totalmente el transporte reordena todo y tiene que ver con los financiamientos y de donde buscar el dinero y como renovar la los vehículos claro la cantidad de vehículos que es una que es gran parte del negocio de todo esto entonces es perfectamente perfectamente lógico que el CONEM haya hecho una visita y que dijera sobre el transporte en ese ámbito si eso es así ahora en la reunión de permítanme abordar el otro punto tratado en la reunión del CEIBO doña Consuelo usted la leyó también si que es el caso de la junta central electoral si ustedes saben que hay una lista de 222 miembros ya se redujo a 60 dijo hoy uno de los pero Dios ni dijo que no que se había especulado eso es el periódico de los diputados dijo no los diputados no saben de eso bueno no pero creo que no Dios ni hoy dijo que ellos no han hecho reuniones secretas y que se van a reunir ahora que ellos yo creo que ya habían sigue en una versión bueno pero la lista que sea de 60 o de 262 es la lista no yo digo que ya habían limpiado sobre la cual hay que escoger no importa cuáles sean sobre esa lista es que hay que escoger los próximos miembros quedan 8 días nada más para escoger los miembros de la junta central electoral ya esto se está acabando para que quede claro entonces en función de esa lista los amigos de la oposición que ahora se llaman bloque opositor democrático bloque opositor por la democracia por la democracia por la democracia por la democracia B de burro dijeron bloque opositor bueno de de burro así que nosotros decimos no bloque opositor que no es de vaca sino de ve de burro no pequeña o grande la videntaria profesora de pradero usted sabe que la otra es uve uve la videntaria usted sabe bien dijeron respecto al tema de la junta que en un análisis partidario a los aspirantes a jueces de la junta central electoral descubrieron que el 92% son militantes del partido de gobierno ok militantes si no se preocupe doña militantes del partido de gobierno por lo que se justifica que los próximos miembros de ese órgano electoral o sea si se entiende que ahí la lista lo que se inscribieron voluntariamente nadie lo llevó o lo recomendó la sociedad civil los inscribieron el 92% son militantes del PLD dicen ellos así es los aspirantes a jueces de la junta por cuanto se justifica entonces que los miembros de ese órgano así como los del TSE deben ser escogidos por el diálogo si o sea mediante el consenso de las fuerzas políticas y sociales del país eso es sustituir al senado de la ruta que fuave eso es sustituir al senado de la república ese es el bloque institucional puede ser ese es el bloque institucional una propuesta porque lo verdad es que hay una apertura al diálogo por lo menos planteada por el gobierno desde un principio el propio presidente la ha subido con todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la conformación de las instituciones del sistema democrático no es verdad hay una señores eso es lo que ellos quieren no se ha hablado querían transformar el diálogo de la ley de partido político en eso que tú dices el presidente recomendó el diálogo para la ley de partido apadrinó la participación de Monseñor Agrippino Núñez Coyara para la ley de partido pregúntale a Monseñor si es verdad pero una cosa lleva a la otra pero si fuera así por qué diablo entonces no se ha llegado a ningún acuerdo si Danilo está apadrinando eso que tú dices malos entendidos ah malos entendidos no que no fue para eso el diálogo y dijeron que no iban a proponer a nadie ellos han dicho y tú le decías a gente como Pelegrín ok se va el que está ahí todito lo que tú quieras se van todos de la junta a quién ustedes proponen ah no después vemos después lo vemos porque lo que querían todo es la trulla solamente vamos a definir el perfil es de la trulla opositora lo que quiere es nombrarlo pon uno tú pon otro yo quítate tú para ponerme yo quítalo tú y repartirlo lo justo lo que ellos dicen que no se quieren exacto punto esos son los dos temas de debate entonces yo no sé de qué institucionalidad democrático hablan cuando ellos están proponiendo algo que rompe la constitución y la institucionalidad del país que hay que elegir la junta central electoral a través del diálogo de un diálogo que ellos son los el diálogo entre ellos el diálogo entre ellos el consenso y la concertación constituyen las herramientas más propias más emblemáticas del proceso democrático de cualquier sociedad organizada pero ustedes no han querido dialogar nada porque ustedes lo primero que niegan son las elecciones pero el poner condiciones para el diálogo pero que lo primero que ustedes niegan son las elecciones y el resultado electoral se cuestiona no se niega se cuestiona no no se niega el colapso del sistema electoral dominicano dijo Blanco Cantos que ahora está diciendo que tienen que entregarle coño el transporte a ellos yo no soy empresario lo dice usted si pero tú estás de ese lado déjate la vaina que tú estás de ese lado de ninguno del que me dé la gana también tú estás del que tú quieres y yo también pero Blanco Cantos ya dijo claramente cantó el transporte es de nosotros entendiste Lucía Medina Blanco Cantos ha hecho muchísimos planteamientos coincidentes con el gobierno ha aplaudido ha respaldado muchísimas iniciativas del gobierno está bien pero ya lo que él quiere es el transporte y quieren la junta y quieren ponerle toda la gente que ellos quieren ahí y punto y que las elecciones por las que nosotros votamos que dicho sea de paso yo voté por Pelegrín Castillo yo voté por Pelegrín tú estás de ese lado yo voté por Manuel Núñez en la boleta de Pelegrín Castillo por Vinicito voté yo y Manuel y Pelegrín cómo están entonces en este momento Manuel sí bien bien yo voté por quién yo voy a votar si Manuel Núñez va a votar cómo está la relación entre Manuel Núñez y Pelegrín no no bien bien nosotros estamos bien yo que hubiera querido que Manuel Núñez estuviera en el Congreso como la voz nacionalista de nosotros yo me refiero a que Manuel no salió y Pelegrín está en un en unas caminatas que según el doctor Vincho Castillo la fuerza no está en ningún bloque dijo ayer en el Caribe no está en ningún bloque opositor pero ha coincidido en iniciativas cuánta falta hacía que hablar estamos en actividades claro pero dice no en ningún bloque y dijo que el retiro de la visa Roberto fue por la resolución 168 lo dice Pelegrín y que se defendió que defendió al país ah bueno dijo Vincho dijo Vincho el papá de los muchachos es Vinicito Vinicito dice Don Vincho ustedes saben lo que quiere decir eso Vinicito ustedes saben lo que quiere decir eso a continuación las económicas la gasolina premium 200